Lo veía jugando ahora, pero ya con los años ya vas madurando, te vas haciendo más hombre en el fútbol y dices, si él es cristiano pero soy gesesto. En el principio el club siempre ha querido que me quede y Zidane siempre ha querido que me quede y yo no me he querido ir. Y uno de los culpables de que me quede, voy a ser sincero, ha sido Zizou. Zizou siempre ha sido a otro lado florentino y en el presi también no quiere que me vaya.